Cuando hice la serie Falsedades Fundacionales del Creacionismo, consideré incluir un episodio desmintiendo el diluvio universal, pero esa serie se enfocó más que nada en todos los tipos diferentes de creacionismo, no solo aquellos basados en el dios de Abraham. Después consideré hacer una serie de subsecuente que mostrara cómo diferentes campos de estudio colectivamente desminten el mito del diluvio. Nunca lo hice porque pensé que esa historia era una farsa tan imposiblemente ridícula, que no habría necesidad de hacer videos explicando qué tan absurda era esa fábula. Seguramente ya todos sabían eso. Pero si el 2016 me ha enseñado algo, es a no subestimar la estupidez de personas en grandes grupos. Así que este será el primero de una serie de videos mostrando cómo la meteorología, geología, antropología, zoología y hasta la mitología, todos individualmente desmienten el diluvio universal. Mis presentaciones usualmente se basan en argumentos de mis propias observaciones, pero esta vez alguien ya hizo todo el trabajo por mí. Así que este video estará basado en un artículo científico repartido por profesores cristianos cuando tomé un curso universitario en geología histórica. Solo porque ustedes crean en Dios y Jesús no significa que tengan que ir tan lejos como para negar realidades demostrables de la ciencia. Esa fue su primera lección. El artículo que imprimieron para la clase se llamaba Restricciones físicas del diluvio de Noé, sometido a la revista de educación de la ciencia en marzo de 1983 por dos profesores asociados de Ciencias de la Tierra en la Universidad de St. Cloud. En ese entonces el Dr. Leonard Chorocca enseñaba Introducción a Ciencias de la Tierra, Geología Física y Geología Histórica, mientras el Dr. Charles Nelson se especializaba en Oceanografía e Hidrología. Juntos hicieron algo que muchos científicos nunca hacen. Examinaron las proclamas bíblicas científicamente. Digo, muchos científicos hacen eso personalmente, pero no públicamente. Una vez que se dan cuenta cuán infantilmente irreales son esas historias, ven que ninguna de las fábulas en Génesis puede soportar ni siquiera un momento de escrutinio crítico. Como muchos científicos se dieron cuenta de eso desde niños, piensan que el adulto promedio debe saber más que eso. Así que no publican artículos refutando a la mitología, porque no hay necesidad. Honestamente es demasiado ridículo como para meditar una discusión seria entre adultos razonables que comprenden realidades físicas. Así que solo por diversión estos dos científicos evaluaron cuatro fuentes naturales de aguas anegantes, siendo estas lluvia, fuentes hidrotermales y dos tipos de impacto cometario, para determinar si una explicación natural siquiera era posible. A veces los científicos tienen que determinar si una posibilidad existe. Recuerden esto la próxima vez que alguien diga que cualquier cosa es posible, no lo es. En este caso, determinaron que se requeriría una aluvión de milagros físicos y químicos, porque de otro modo el diluvio de Noé desafía las leyes de la física, lo que significa que es físicamente imposible. Primero estudiaron la lluvia, porque la Biblia dice que llovió por cuarenta días y cuarenta noches. Considerando que la cantidad actual de agua en los océanos es más o menos de 1.37 billones de kilómetros cúbicos, entonces para cubrir las montañas más altas en todos lados bajo el cielo, requeriríamos 4.4 billones de kilómetros cúbicos de agua adicionales, o un billón de millas cúbicas de agua. Tengo que hacer la compresión, pues la mayoría de mi audiencia prospecto son estadounidenses que no entienden de ciencia. Así que para inundar el mundo como la Biblia dice, se necesita tres veces la cantidad de agua que ya tenemos. ¿De dónde vino toda esta agua extra? Sabemos que no puedo haber estado ahí desde siempre, porque si no, la tierra seguiría inundada. Algunos han dicho que no se necesita tanta agua, porque la tierra no tenía montañas. Imaginan que los efectos del diluvio fueron tan cataclismos, que empujó las placas tectónicas y ocasionó que aparecieran las montañas. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que había montañas. Dice que había montañas altas, y que el agua las tapó en toda la tierra. No olvidemos que se supone que Noé aterrizó en el monte Ararat, el cual tiene más de tres millas de altura. Hasta el pico más pequeño está a una elevación de dos millas y media, y recuerden que el medio por el que un volcán se aleva es acumulando lava, la cual típicamente está más de mil grados bajo el agua. Así que, ¿hay alguien lo suficientemente estúpido como para alegar que Noé aterrizó en un volcán en plena formación? Ahora, de algún modo, se supone que 15 codos de agua cubrieron el monte Ararat, el cual mide cuatro kilómetros de alto. Es que tú asumes que el monte Ararat ya existía en ese entonces. Entonces me estás diciendo que porque el monte Ararat es un volcán. Correcto. Y quieres decirme que el diluvio causó este volcán, así que un volcán de cuatro kilómetros se acaba de formar justo ahora, ¿y le vas a poner un barco de madera encima? No, yo digo que se formó durante el diluvio bajo el agua. Aún si concedemos que el volcán pudo formarse completo y suficientemente frío antes que el arca aterrizara sobre él, aún está el problema de dónde piensan los creacionistas que aterrizó el arca. Este es el sitio de Duripinar, en donde se dice que descanse el arca de Noé. Varias fuentes creacionistas insisten en que esta pila de rocas que vagamente parece barco son los restos del arca. Esta gente tienden a ser creacionistas de tierra joven y creen que las cosas se fosilizan muy muy rápido, incluso sin estar enterradas, lo cual es otro montón de pendejadas. Pero creen que esta pila de rocas es el arca y sigue estando a miles de metros por sobre el nivel del mar, así que seguimos hablando de un billón de kilómetros de agua extra que tuvo que salir de la nada. Pero la inundación tuvo que ser más profunda que eso, porque la biblia dice que llovió por 40 días y 40 noches, y que aún así tomó otros 5 meses para que el agua bajara hasta que las cimas de las montañas fueran visibles. Y otro mes más después de eso, hasta que el arca quedó en esta elevación a más de un kilómetro sobre el nivel del mar. Así que si las cimas de Ararat ya se habían formado bajo el agua del diluvio y el agua bajó para revelarlas, entonces la inundación sigue siendo imposiblemente profunda. Así que o Eric Hoeven se equivoca o la biblia se equivoca. Entonces, ¿cuál es tu siguiente excusa de mierda, Eric? Entonces sí estamos hablando de un billón de millas cúbicas de agua que tendrían que salir de la nada y que tendrían que ser devueltas al vacío de donde salieron. Recuerden que la biblia describe la tierra como un disco plano cubierto por un domo gigante de cristal con ventanas. Así que el sol, la luna, las estrellas y los hilos están contenidos en la expansión o concavidad de este firmamento. Y encima de eso, sólo hay agua. Una inagotable cantidad de agua que viene de un abismo eterno. Supongo que debemos asumir entonces que toda esa agua extra debió ser bombeada y extraída mediante las fuentes subterráneas que tampoco existen. Es un hecho que la gente que inventó este modelo aún no descubrían que el aire es materia particulada y que el desplazamiento sería un problema. Así que nada de esto funcionaría a menos que el agua se extrajera y fuera reemplazada con aire. Pero los creyentes tienden a ignorar casi todo lo que dice la biblia y ya casi nadie trata de defender al firmamento. A menos que finjan que no es un domo sólido de vidrio soplado como la biblia dice. Tal vez es un toldo hidroesférico hecho de vapor de agua. Si ese fuera el caso, los doctores Nelson y Serovka dicen que la presión atmosférica sería como de unos 840 veces lo que es ahora y que sería 99% vapor de agua. Así que sería imposible que los humanos u otros animales respiraran. Tal mezcla de gases ni siquiera existiría en forma de gases a temperaturas que los humanos puedan tolerar. Ni siquiera habría suficiente oxígeno o nitrógeno para soportar todo ese vapor de agua en forma de gotas de agua. Nubes así hubieran evitado que la luz llegase a la superficie. Así que si fuera un toldo de vapor de agua no hubiera permitido que la vida como la conocemos existiera en la superficie terrestre. Luego llegamos a la termodinámica, un aspecto de la física que a los creacionistas les gusta citar pero nunca comprender. Nelson y Serovka explicaron que por cada kilogramo de vapor de agua que se condensa, 2.26 millones de joules de energía son liberados. Esta energía es conocida como calor latente y es la fuente de energía que alimenta tormentas y huracanes. Así que convertir el vapor de agua a lluvia durante 40 días irradiaría 10 a la 28 joules de energía en todo el mundo, elevando la temperatura atmosférica a más de 6400 grados, convirtiendo la tierra en el segundo objeto más caliente en el sistema solar. Los océanos servirían y el arca se quemaría. Ahora veremos la teoría de las hidroplacas de Walt Brown que establece que Dios puso una bomba de tiempo en la tierra que selló 435 billones de kilómetros cúbicos de agua bajo una loza de granito de más de 32 kilómetros de grosor en alguna parte de los primeros mil metros de la corteza terrestre y que se rompió a causa de la fuerza de María Lunar. Lo que significa que como quiera se habría roto cuando lo hizo, aun si los pueblos de la tierra no hubieran hecho encabronar a Dios. Entonces, ¿ya sabía Dios por adelantado cuando hizo por primera vez al hombre que estaría tan decepcionado que querría matarlos a todos y empezar de nuevo? Como sea, poniendo de lado todas las fallas del modelo de las hidroplacas, como cómo llegó el agua a ese lugar imposible en primer lugar, digamos que es hipotéticamente cierto por un momento e imaginemos qué pasa cuando la corteza se rompe y toda esa agua altamente presurizada erupción hasta el cielo. He escuchado argumentos de que esta súbita liberación de agua debió iniciar una era glacial, de algún modo, pero eso no tiene sentido. De hecho, sería todo lo contrario. El agua tarda mucho en calentarse y enfriarse, pero después de mil años en una olla de presión a tres mil grados, ese manto acuífero ya debe ser un caldero. Así que cuando este vapor supercalentado erupción y de las placas geológicas rotas en todo el planeta, de nuevo cosería todo ser vivo al vapor antes de hervirlo vivo. Entonces, si toda esta agua extra no vino del subsuelo, la única otra opción es que vino del espacio. Ahora, si llegó en forma de cometa, tendría que ser una bola de hielo de agua de más de dos mil kilómetros, o sea, casi el doble de ancho que Texas. Eso no se va a quemar en la atmósfera, especialmente cuando es 1.600 kilómetros más ancho que la atmósfera. Si llegara por lo menos a unos 16 kilómetros por segundo, tendría un impacto explosivo de 12 trillones de toneladas de TNT y acabaría con toda vida más rápido que el supuesto diluvio. ¿Y qué tal una lluvia de cometas? Un millón de cometas pequeños minimizarían el daño del impacto, pero no cambiaría la energía total de todos en conjunto. Estos cometas se calentarían y vaporizarían en la atmósfera, generando muchísimo calor. Tantos cometas entrando al mismo tiempo calentarían la atmósfera también. Nelson y Soroka dijeron que la temperatura global entonces subiría momentáneamente a más de 12.000 grados, más caliente que la superficie solar. Ninguna de estas sugerencias ha tratado de explicar a dónde iría toda esa agua después del diluvio. Sabemos que no tendrían más cavernas subterráneas porque si existieran esas fisuras, ahí estaría toda nuestra agua y no tendríamos océanos. Así que la siguiente hipótesis sugerida es que la cantidad de agua es la misma antes y después, pero que la inundación excesiva es resultado de tsunamis, causadas por un concierto de meteoros golpeando todos los océanos repetidamente. Calcularon que el agua en cada ola regresaría a la cuenca oceánica en unos cuantos días. Así que para mantener la escala de tiempo dada en la Biblia, Nelson y Soroka postularon un significativo impacto meteórico cada día por 150 días para mantener los continentes más o menos inundados continuamente, como le dice la Biblia. Esta agua al rebasar la cima de las montañas más altas para después volver a las cuencas oceánicas generaría una gran cantidad de energía potencial, que eventualmente tomaría la forma de calor irradiando a la atmósfera. Estiman que toda esta agua subiendo y bajando de este modo incrementaría la temperatura global hasta los 3.600 grados. Todos sus cálculos están incluidos y explicados en el artículo, y el sumario es que todas las fuentes con las que intentaron, y de hecho cualquier combinación de ellas produciría enormes cantidades de calor y resultaría en temperaturas atmosféricas que excederían los 1.000 grados Celsius. Es claro que tales temperaturas descartan cualquier posibilidad de que el relato bíblico del diluvio sea literal o históricamente correcto. Esta es solo una forma en la que la física, específicamente la termodinámica y meteorología, es bien diferente en la fábula del diluvio mundial. Estimulado 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 Recuerden que la Biblia describe la Tierra como un disco plano cubierto por un lomo gigante de cristal con ventanas. Así que, por favor, por favor, por favor, cállate. Ya no hagas... Ya basta. Arruinas mi grabación. El artículo que imprimieron para la clase se llamaba Restricciones físicas del diluvio de Noé, sometido a la revista de... Cállate. El artículo que... El artículo que imprimieron para la clase se llamaba ¡Cállate, pájaro! El agua tarda mucho en... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya!